El Skype viajero es un segmento que nació en el programa desde la redacción para ayudarnos a todos los mendocinos que estamos aquí, digamos, atados a nuestra tierra por la pandemia y no podemos hacer viajes, a ver distintos lugares del mundo también llevados de la mano por otros mendocinos o incluso argentinos que están residiendo en otros puntos. Y esta propuesta verdaderamente nos ha emocionado, nos ha hecho soñar y mientras hemos podido disfrutar a lo largo de los días, desde el 20 de marzo para acá, de esos viajes, nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene este Skype viajero para muchísimas familias de Mendoza que logran ver a sus familiares, que logran conocer otros lugares y fue declarado de interés legislativo aquí en la provincia. Estamos en comunicación con el diputado Andrés Lombardi, que es el presidente además de la Cámara de Diputados y le vamos a dar la bienvenida en esta noche porque sabemos que también ha tenido que ver en esto, así que muchas gracias diputado, buenas noches. Muy buenas noches Noelia y sí, la verdad que como vos lo decías, ese segmento del programa Skype viajero ha permitido acercar a muchos mendocinos que están en otros lados del mundo para mantener alguna relación un poco más cercana con sus familiares, pero también para transmitirnos experiencia, hacernos conocer los lugares donde están y también para transmitirnos la experiencia de cómo van transitando en esos lugares la pandemia, ¿no? Ha sido, nos parece, y así lo evaluó la Cámara, ha sido de interés y porque hay un aporte más allá de lo que es netamente comunicacional, ¿no? Claro. Usted sabe que fue una idea original de nuestras compañeras, si queremos mencionarlo, Marisol Venegas y Marcela Navarro, que empezaron a buscar otras maneras de entretener también en un contexto en el que, de alguna forma, todos estamos un poco angustiados por esta pandemia que ha atravesado nuestras vidas. Así que es muy interesante que también desde la legislatura se haya podido observar esto y darle cierto impulso y aval. Sí, la verdad que es muy importante también rescatar este tipo de iniciativas que surgen desde los medios de comunicación mendocinos, que hacen un aporte sustantivo, ¿no? En cierta medida viene también a hacer una especie de comunicación como fueron durante muchos años las radios para comunicarse en los pueblos distantes, ¿no? Que se pasaban mensajes por las radios en aquellos parajes lejanos de la provincia y que no había otra forma de comunicación. Creo que esto nos permite conocer otras culturas, conocer historia y nos permite también acercar la realidad de los mendocinos, ¿no? Diputado, le agradecemos muchísimo que ustedes hayan trabajado justamente en esta declaración de interés. Para nosotros es muy importante y nos arenga y nos ayuda a seguir trabajando en pos de la comunidad. Así que un abrazo y buenas noches. Buenas noches y como siempre a disposición para acercar y ser receptor de propuestas de este estilo. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, y nosotros, por supuesto, celebramos y estamos muy contentos acá en Canal 7 Tanito porque una iniciativa que nació acá también ha ayudado a unir a los mendocinos y a acercar a las familias que tienen a alguien viviendo lejos. Felicitaciones a nuestros compañeros.